Música 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 Ahí está la fraternidad Camorale de San Simón Un fuerte aplauso para esta fraternidad Señoras y señores Fuerte pero fuerte un aplauso Ahí está la demostración de los fraternos Las fraternas De esta bonita fraternidad Hoy también demostrándonos Todo que es la cultura boliviana Y mostrándonos la danza de escaporada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!